Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Sebastián Gullari, soy el bajista de la banda Brutus Group, Power Trio, constituido por, no están aquí los chicos presentes porque estamos todavía con el tema de la grabación, están teniendo a grabar las voces, constituido por José Luis Tawada en batería, David Márquez en guitarra, y también José Luis es el cantante de la banda, ya tenemos tres discos, vamos en busca de nuestro cuarto, disco, bueno, espero que nos puedan ubicar en las redes sociales, principalmente en Facebook, en Brutus Group, que se interioricen por el proyecto, un proyecto de fan rock, tratando de estar y de generar cosas nuevas, así que le mando un abrazo grande, un saludo a todos los oyentes de la radio, un agradecimiento especial a Carlos por la invitación, por el lugar que nos da a los músicos y a la música, que es fundamental en estos tiempos como se vive, así que bueno, espero verlos virtualmente o alguna vez físicamente que nos vengan a ver, un abrazo grande para todos.